ahi esta la puta asi estaba viendo yo me tiro un sniper y me bajó de una vez no me no me no me ya 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 ¡Ah! 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 ¡Mamilí! ¡Chau! ¡Ah ¡Fuck! ¡Mamilí! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces esa arma es buena, la grandota esa? ¿Cuál cuál? Es muy buena No sé cuál de todas Eh, la grandota esa que tiene 200 balas No, a mí no me gusta, de aquí que apuntas, te mataron como... No, no, me matean los dos ahorita Me matean los dos, entonces para cargar Ahí le agarró la tormenta Ahí me agarró la tormenta, sí Cargando Cargando Le doy la última Ok 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 Unas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continuando ... 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 La marca peluche que diga, wow, sus peluches que no hayan Hosting Tío, un grupo se va a retirar Se viene a firmar Eliminate all targets in the A.O. Tango strike Tango strike Tango strike Tango strike Tango strike Tango strike Oh, ya lo mataron de ese lado Ya lo mataron antes Te maté uno Se agarrar a ram y me quebraron el culo Se venía a detrás de mí Best Objective located No, se está ¡Ay, ay, ay! Me atatan aquí en el Lupa No no Aquí enfrente tengo uno, Emba Diosストos de tratando subirme, loco Se ve ahí o no? No, no lo veo Se metió, se metió Búscame en mi Búscame en mi Son dos, son dos, son dos Nunca lo vi bro Muerto Me maté a la vez 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 No se termina Tu equipo puede ganar tu relance Me maté a la vez Me maté a la vez Me maté a la vez Va a caer uno de los que mataste Aquí tenemos plata Embajador tenemos plata Vamos, ya agarro la lupa Ya ahí está el lado Ya tenemos para arriba Levantémonos Vamos, caigadito Si yo ahí está Gracias Si quieres agarra la venta Para llevar a su chaleco Yo tengo cinco placas No, chaggy Chaggy Agárrala, agárrala Yo tengo 5 ¿Qué? 2.200, 3.000, 6.000, 7.000 tenemos No hay para comprar las armas, ¿eh? No, ahorita voy a comprar No, pero no Tengo 2.700, 3.000 Y ahora sí, ahora sí Ahí está Ya voy para allá, güey Voy a seguir luteando ya No hay para comprar Enemies UAV, en adelante Uy, no hay para comprar Vamos ¿Tiramos UAV? ¿Este alcanza? Sí Ya 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 No hay para comprar No hay para comprar Uy, no hay para comprar No, no, yo voy a subir el que está aquí Se están dando Uy, ¿a quién? A mí me están disparando Desde aquí ¿Tú sabes a dónde? ¿Marcas, tío? ¿Ah? ¡Vente, vente! Lo tengo, lo tengo marcado ¡Enemy Mark! ¡Claro, se me sacó! ¡Chuchú! ¡Vente, vente! y de ahí me tiraron copy your mark le están cayendo no se me tiraron de atrás no se me tiraron de atrás ya vieron el neper que está viendo ah vieron el neper contándome puta madre están me atingiendo es el que estaba vigilando y se me fue el madre contact se tiró se tiró hasta la ventana saleco roto se tiraron se tiraron se tiraron señores están reviviendo aquí se tiraron se tiraron se tiraron se tiraron se tiraron se tiraron vamos a entrar o vamos a preguntar no se si es buena idea la verdad que dicen ustedes cayó uno cayó uno cayó uno cayó uno no hace papel así citizens helicóptero El embajador ya va, ¿qué dice? ¿Dónde? ¿Ya se fue el embajador? Sí El sistema de rodaje El sistema de rodaje no está bien, ¿dónde es aquí? ¿Dónde está? Déjame, déjame la cubija a Austin Camión, camión en la caja de aquí arriba Relocating Oye, tenemos dos cajas Camión, camión abajo Le voy a caer el embajador Cuidado que atrás teníamos el embajador Que habían como dos grupos Ah, me están limpiendo, ya lo vi Camión, camión Camión, camión Oh, por puta Oh, por puta, me cero Hay uno en la montaña, creo Pero no estoy de otra pantalla Ajá Seguro Seguro Abajo, el de la montaña Ya, muerto Tengo gente ¿Sí? Maté a uno, pero tengo gente en la casa que estaba andando aquí ¡Ah, sí, ahí, ahí, ahí! ¡Todo el fuego! Sí Voy a correr para el camión ¡Vamos! Les cayeron Ustedes manden se les caemos, loco ¿A la muerte? No, 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 no caigan Cubra, cubra, go Ya, ya, ya Buenísima, loco Uff, me salve Se tiró, se tiró Ah, viene uno, viene uno Tiene uno, treinta y siete metros Uy, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó ¡Hala, me mataron! ¡Hala, verga! Tiene uno, onda ¡Hala! ¡Traíte, traíte! ¡Oh, my God! No, 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 no ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Fue una mafo ¡Hum! Esa no me gusta Esa no me, no me gusto su final, hijo Pero le dije, le íbamos a él, lo vi, pero le había bajado usted Si Yo solo vi a los dos que se habían tirado, nada más ¡Vace su asistente! No bro, le llevamos a uno No, le llame No, pero no me he dado cuenta ya tengo 15 suscriptores ya ¿Vale? are weinve for deployment nowi's a good time to warm wia oop e bu bomb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Copio, más cálculo! ¡Copio, más cálculo! ¡Copio, más cálculo! ¡Gracias! ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la puta? Ya tenemos para las armas ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡No lo es! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Amanecemos! 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 ¡La grasa! ¡Hay que comprar caja! ¡Voy con balas! ¡Caja de placa, no? ¡Sí, sí! Me necesito dos mil más ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡La quita, no! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡TH�쇠! ¡Vámonos! 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 2 enredeportar. Atención. Escucha, soldado. Ven aquí y vuelves a la linea de frente. Pero si pierdes, te pierdes. ¡Está bien, soldado! ¡Vamos a la linea de frente! Le hice 200 daños. No me lo bajé. Sí, eso me tocaba. La lupa está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Los vemos en otro lado? Está atrás del... ¿Qué hacemos, Semba? Ellos están ahí, ¿no? No los veo. No los veo. No los dejamos, pero... No los dejamos nuestras armas, ¿eh? ¡What the fuck! ¡Oh, están aquí, están aquí, están aquí! Ya los están viendo, ya los... Están viendo si nosotros caemos ahí. ¡Oh, bueno! Ya van a caer, bajamos, ¿eh? No, tres minutos, pero... No, tres minutos, pero... Bueno. Ya estaban... Estaban esperando que cayéramos, ¿eh? Ya se tiraron, se tiraron para... Se tiraron para el... Se tiraron para el... ¡Enemy UAV! Para el estadio, para el estadio, ¿no? Sí? Ok, ahora sí, vamos. ¿Cómo... Vamos a ir a recoger las armas? ¿Que nos lo dejaron? No sé, gracias. Ah, sí, es que hay una... ¡Armor aquí! ¡Las! 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 Sniper rifle marked. Ok, déjalo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Battle Royale! Gas es approaching your position. Move to the safe zone. ¿Ven? ¿Alguien que necesitas? ¿Alguien que necesitas? Confío en ese contrato de la escena. Hay dos, pero hay que pegar palos. ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh si somos nosotros! ¡No, pero no me acuerdo! ¡Aquí, aquí, aquí! Estoy reviviendo. ¡Mira, bro! Me mataba de un poquito de gran arma. Me voy a ir al cielo ya. ¿Hay otra? No, ha quedado uno. ¿Cuándo te cargas tan mierda, no? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, esto que entró en el otro lado! ¡Suscríbete al co-ordinador! ¡Aquí, move it! ¡Caliberto aquí! Es un trueno, marca verde, creo. ¡Pura! 5900, chicos. ¡Suscríbete al co-ordinador! Lo que matamos es que cayeron de adelante en la policía. No, perdón, la policía no, en la vaina del tren. ¡Eni, you need this! Ahí va a cerrarlos. Ahí va a cerrarlos. Los amigos que... Para acá el seguiría estábamos. Ahí va a cerrarlos. Chagi, no agarraste la placa, que te... No, no lo di Por donde Yo tengo el más aquí ¿Ustedes no van a tallar? Están en el Aquí te dejo placas, aquí abajo Gracias 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 ¿Ustedes quebraron cristal? No No hay esto de los motos Uy, se jodió en una mina Oh, está aquí por Aquí, aquí, aquí ¡Enemy UAV, overhead! ¿No tienes ahí cerca? Sí ¡Enemy UAV! Aquí, venga, la policía Te va a meter Sí Bueno, muchachos ¡Body armor! El problema es que tenemos un tipo ahí adelante Eh, no tenemos a Un Podemos ir a comprar los armas Aquí Bender here Need something from the shop Bender, copy Vamos hasta aquí Oh, me mataron Me mataron Ayúdenme, está uno arriba Uno arriba, uno arriba Los caños Cabe, mira, los caños ¡Tacka, mira! ¡Tacka! 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 fue enviado a la Gulag. Ellos luchan por la oportunidad de re-deployarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¡Contact! ¡Estoy tomando fuego aquí! ¡Mátalo! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Hala mierda! ¡Mátalo también! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos! ¡Return to the front line! ¡You lose, your fight is over! ¡Más allá, ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Ha! ¡No me empecemos! Me la lleva a me chico ¡Buen, tú eres loco! Si ese fue el balde que se vaya el mecate Es un tipo que lo mató un hacker Y estaba jugando en computadora Me hacke Y dice ¡Ah! ¡Que saquen a todos los de computadora! Y se da cuenta ¡Ay mierda! Si yo también estoy jugando ahí Check your gear and weapons Planes are making ready for deployment ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eno! ¡Aquí también está jugando computadora! Y se te quedan todos los de computadora Y él también estaba jugando ahí ¡Ah! ¡Ay mierda! Yo también estou jugando aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Copy on that scavenger contract! Battle Royale Gas is approaching your position Move to the safe zone The security guards are very good Thank you Both of them I'm screo-ed by the ground 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 But the hit, hit, hit Hit, hit, hit At the end of the ground And fire On the ground I can't get hit No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, lo traemos aquí, mira. Venga, compre el CRO de todo, compre el CRO de todo Compre el CRO de todo Compre el CRO de todo, compre el CRO de todo Compre el CRO de todo, trae la plata mejor Compre un UAB, un UAB La zona, papi Hijo de Dios al agua Donde esta? La zona La zona La zona, corre, corre La moto, la moto, la moto Ok Que buena voz No, 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 no No, 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 no No, no 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 ¿Dónde? Aquí está, aquí está Mark el target Me mató, me mató Ahí va para la izquierda, para la derecha Agarra la moto y vea así Ahí está la moto ¡Vamos! 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 ¡Ay no fue! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! Que nos dieron 20 mil lucas ¡Ah! 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 Gracias.